Por el asambleísta, Jonathan Parra. Con su autorización, señor presidente. Procedo a dar lectura del memorando número AN-PBJE-2024-0031-M, de Quito Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de 2024. Para el señor magíster, Henry Fabián Kronflej Oshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, solicitud de cambio del orden del día en la sesión número 966, de fecha martes 1 de octubre de 2024 a las 10 horas, en el Pleno de la Asamblea Nacional. De mis consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señalan, el Pleno es del máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional podrá conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga en su consideración a través de resoluciones o acuerdos. Ya amparados en lo que establece el artículo 129 de la citada ley, solicito se sirva a considerar el cambio del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, número 966, a realizarse el día martes 1 de octubre de 2024 a las 10 horas del presente año, para que se incorpore como punto de esta sesión el siguiente proyecto de resolución de acciones inmediatas de apoyo por parte de la Asamblea Nacional para los afectados de los incendios ocurridos en el Distrito Metropolitano de Quito, los días 24 y 25 de septiembre de 2024. Adjunto firmas de respaldo y proyecto de resolución. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe, Magistre Jonathan Emanuel Parra Villas, sida asambleísta. Esta es la lectura del cambio del orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Jonathan Parra. Intervención de tres minutos, por favor, asambleísta. Muy buenos días, compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano. El día viernes, en una radio en la ciudad de Quito, anuncié que haría esta propuesta a toda la Asamblea Nacional ante los desastres ocurridos y que sufrieron familias, no solo de la ciudad de Quito, sino que ha sufrido todo el Ecuador con estos incendios forestales, en algunos casos por terroristas, provocando la pérdida de los bienes de gente honesta de este país. Por ello, señor presidente, compañeros legisladores, voy a solicitarles, por medio de este cambio del orden del día, que apoyen, para que esta Asamblea Nacional entregue voluntariamente el 10% del sueldo de mes de septiembre del 2024 para los damnificados que los han perdido todo por estos incendios. Va a ser en la resolución que se va a entregar para el efecto, en caso de que se apruebe esta resolución, será los fondos destinados para cualquier institución correspondiente, para fundaciones, municipios, centros de acopio o también directamente a las familias afectadas. Dije que hay que predicar con el ejemplo. Esta Asamblea Nacional ya lo ha hecho, no solo como lo hice yo ayer, lo ha hecho muchos asambleístas de todas las bancadas, de todas las ideologías políticas, porque cuando tenemos un desastre natural o algún tema como lo que sucedió lamentablemente con los incendios forestales, no hay banderas ni réditos políticos. Los ecuatorianos estamos unidos y el pueblo que le dio el voto a los asambleístas y que vamos en las campañas siempre a pedir el voto, esa gente ahora nos necesita. Por ello, felicito, reconozco y aplaudo que muchos asambleístas aquí presentes ya han entregado esa ayuda voluntaria sin necesidad de haber aprobado ni siquiera este cambio al orden del día. Una vez más, compañeros asambleístas, esto no es capitalizarlo de ninguna manera políticamente, de ningún partido político. Por eso la resolución está bien estructurada para que lo conozcan todas las bancadas en caso de apoyarlas, para que el Ecuador entero vea que el primer poder del Estado, donde está el pueblo, que es la Asamblea Nacional, están en los momentos duros y no solo en las campañas políticas. Señor Presidente, esta es la solicitud que hago sobre el cambio del orden del día, que el pueblo ecuatoriano vea y sienta esa ayuda de parte de sus legisladores. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Con su autorización, señor presidente. Por favor, señores y señores asambleístas, de acuerdo al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Jonathan Parra. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Quiero hacer un saludo muy especial al pueblo Montuvio que nos acompaña el día de hoy aquí en la Asamblea Nacional. Gracias a los priostes de la fiesta Inga Paya y el culto a Santa Lucía, Cantón Pisaleo también que están el día de hoy aquí y al Cuerpo de Bomberos de Manta. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Cierra el registro, señor secretario, someta votación. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 114 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de solicitud de modificación del orden del día presentada por el asambleísta Yano Tamparra. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Gracias.